El jueves 22 de octubre, el Espacio Escénico acogió una charla acerca de la Jota. Bajo el nombre 100 años de vida, un siglo de Jota, los historiadores y expertos Evaristo Solsona, Joaquín Carbonell y Javier Barreiro hicieron un repaso de lo que han dado de sí los 100 años de José Iranzo. Con esta charla daban comienzo los actos oficiales que la Junta Organizadora ha programado para conmemorar el Centenario del Pastor. Comenzó la charla el profesor Javier Barreiros, que hizo hincapié en la necesidad de realizar una buena recopilación de las Jotas de Iranzo, para lo que reivindicó la colaboración de las instituciones. Continuó Joaquín Carbonell, cantautor y gran amigo de José Iranzo, que quiso recordar numerosas anécdotas vividas con José. Cerró la charla Evaristo Solsona, historiador de Jota, que trató de los diferentes estilos y voces. Solsona destacó la potencia de su garganta y la libertad de su estilo. Al finalizar la conferencia también tuvo presencia la parte musical. Los Joteros Isidro Claver, María José Ciércoles, Julio Latorre, Victorino Felipe, alias Jaque de Mainar, y Manolo Sánchez, profesor de la Escuela El Cachirulo, dedicaron su canto a Iranzo. Terminaron el acto cantando diferentes rondaderas que el pastor ha llevado por todos los lugares del mundo. ¡Gracias! 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 Sin mi madrera de Andorra, sin mi padre de Teruel, es natural que ellos sean aragones. Aragones cien por cien, sin mi madrera de Andorra. Hay una vidriera rota en la ermita salvacario, hay una vidriera rota. Por donde suben al cielo los sonidos de la J, los sonidos de la J en la ermita salvacario. Aragones cien por cien, sin mi madrera de Andorra. Si no me la quita Dios, no me la quitará nadie, no me la quitará nadie por la calle abajo. Aragones cien por cien, sin mi madrera de Andorra. Aragones cien por cien, sin mi madrera de Andorra. Aragones 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 cien, sin mi madrera de Andorra. El viernes continuaban los actos en homenaje al pastor de Andorra por su 100 cumpleaños. En el patio de la Casa de Cultura tenía lugar un concierto de cantautores a cargo de Joaquín Carbonell, Sergio Medina y Leocadio Marín, los cuales quisieron dedicar algunos temas a José Iranzo, el pastor de Andorra. En primer lugar, agradecer que me hayan invitado, como siempre, la Peña del Cachirulo, para hacer este tipo de actuaciones. Gracias. Estamos en una semana histórica porque alguien tan emblemático como don José Iranzo cumple 100 años. Y bueno, desde este homenaje con nuestras canciones de estilo cantautor, esperamos que disfruten de este acto. Voy con otro tema que se llama Huyendo de mí. Yo escribí la ley a partir de medias verdades. Estoy a la fuga, la carretera es para mí. Los demonios que se esconden tras la reja decidieron salir en todos los caminos. Siempre hay una ciudad y no quiero decir adiós una vez más. Llevo escondido demasiado tiempo y hasta anocheciendo y todos se van a sus casas al calor de las linternas o fogones encendidos a la luz de las estrellas. El mundanal ruido decidió volverse a acostar. No escuché los gritos, no escuché los gritos bajo esa oscuridad. Si encuentro el lugar donde no te eche de menos, estaré como nuevo. Siempre vienes a buscarme cuando por fin decido enfrentarme a la verdad. Y todos seguirán en sus casas al calor de las linternas o fogones apagados tras los rescoldos de hoguera. El mundanal ruido decidió volverse a despertar. No escuché los gritos, no escuché los gritos por el ruido de la ciudad. No escuché los gritos, no escuché los gritos, no escuché los gritos. No escuché los gritos, no escuché los gritos, no escuché los gritos. Tanto andar por los teatros con trajes de lentejuelas ha perdido aquel estilo de baturra fematera pa' convertirse sin más en pijita de tarzuela. Ya no se escuchan las jotas que por ciudades y aldeas cantaba José Moreno y Pilar Gascón, aquella que enternecía a las fieras, que vocecica más dulce, parecía una sirena. Hoy cien estilos distintos se nos clavan en la oreja sin llegar al corazón, pues el dejer de otras tierras. Tiempos de baturros viejos, joteros sin componendas, con camisa de cáñamo y apargatas miñoneras. Si alguno de esos baturros por un milagro volviera, pues también que por milagro la jota no se muriera. Dicen que muere la jota, ya lo veremos, ridiera, que no hay pincho que la mate mientras viva en esta tierra tan solo un zagal congenio que luche por defenderla y en la puerta de su moza le dé temple a su vigüela. Si algún baturro lo duda, que acuda por estas tierras y que almuerce con nosotros y que cante con firmeza, la jota no ha de morir. Yo digo que no está muerta, que no hay pincho que la mate, que es el alma de esta tierra. Ya lo dijo el tío casero y hoy lo vuelvo yo a decir bien alto para que se entienda. Desde tiempos muy lejanos dicen que muere la jota, la jota no morirá mientras quede un andorrano. ¡Felicidades Pascuala! ¡Felicidades Iranzo! ¡Habéis llegado con la jota juntico al centenario! Esta noche celebramos los cien años del pastor, diciéndole un homenaje con cariño y emoción. Entre Albalate y Andorra está la peña del gato, la zarzuela, el ventorrillo y también el mar del saso. En ese más han vivido la Pascuala y el Iranzo, allí forjaron su amor, el cual siguen disfrutando. Una tarde José Iranzo a Calanda fue a rondar y fue a casa con cien duro y alguna taca de más. Cuando llegaba con manchas a su casa el tío José, no era él quien cantaba que lo hacía su mujer. Pero él no se inmutaba, enfadarse para qué, le cantaba una jotica y se dejaba querer. Felicidades Iranzo por haber cumplido cien y llegar al centenario con Pascuala Balaber. Felicidades, Iranzo, y a la Pascuala también Habéis cumplido cien años sin dejaros de querer Felicidades, pareja, por ser tan buenas personas Y sin duda los abuelos de todo el pueblo de Andorra Buenas noches Andorra, Andorra y comarca Amigos de Ariño, de Alhoza, de Oliete, de toda la comarca Orgullosos, contentos, satisfechos de estar en este homenaje en vida a la gente Los homenajes hay que hacerlos en vida, no sirven para nada Felicísimos de estar cantándole a José, aunque no puede estar aquí Yo estuve con él y me dijo que no podría venir, que él se acuesta a las nueve y hay que entenderlo Pero es igual, ya le llegará, como lo van a grabar en la televisión local Ya lo verán en la tele, que está viendo todo el día la tele Siempre que José ha viajado por todo el mundo Y él lo que más firmemente recuerda es que cuando vas fuera Cuando estás tú fuera de tu tierra Cualquier sonido de tu tierra, cualquier recuerdo, cualquier paisaje Te emociona mucho más que aquí Yo he ido varias veces, tenido la fortuna de ir con la música a algunos países de América sobre todo Y se emocionan doblemente cuando les cantas algo Hice una canción para la gente que vive no solo en América La gente que vive en Cataluña, la gente que vive en Levante, en Madrid La canción se llama Recuerda que te... Recuerda que te di... El mar en mi canción Buscabas Nidos de gaviota Las nubes que traían Recuerdos de Aragón Pastales Casi siempre rotas Bajabas por las Ramblas Buscando una señal Olores en la boquería, las flores de verdún, canciones de amaral y bañón de melancolía. Tan cerca y tan lejana la tierra se quedó, los trenes que jamás cogiera, la viña y la olivera, la parra y el balcón están contigo donde quieras. Domingo sin paseo, estufa sin carbón, apatrida y prisionero. La paz Montevideo, naufragio sin avión, extraño en el extranjero. Bruselas, Pola Plata, Toulouse y Montpellier, Hamburgo y la Filipina. Marchado sin memoria, maletas sin hambre y buses sin gasolina. Tan cerca y tan lejana la tierra se quedó, los trenes que jamás cogiera, la viña y la olivera, la parra y el balcón están contigo donde quieras. Tan cerca y tan lejana la tierra se quedó, los trenes que jamás cogiera, la viña y la olivera, la parra y el balcón están contigo donde quieras. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! El sábado por la tarde se llevaba a cabo una gran ronda jotera por las calles de la Villa, la cual comenzaba en la puerta de casa de José Iranzo. Unos 300 joteros quisieron participar en esta gran ronda, dedicándole al pastor todas las jotas que esa tarde se cantaron por su centenario. Bueno, ¿qué siente al llegar el día de este fin de semana, de esta serie de homenajes? Muy feliz, muy feliz y muy alegre, muy bien. Esto es demasiado para mí, que es demasiado fiesta. ¿Se esperaba toda esta fiesta? No, tanto no, no tanto no, creía que había tanto jaleo. Decía, no hagáis nada, no hagáis nada, pero ojo con lo que van a hacer. Muy bien, muy feliz, con 100 años. ¡Qué bien! ¿Y qué recuerdos tiene? ¿Qué recuerdos tiene en la cabeza ahora? Muy bien. Pues hasta el tiempo afuera, a ver. ¿De qué se acuerda uno en este momento, José? ¿De qué se acuerda en este momento? ¿Qué recuerdos tiene? Recuerdos que ha sido una vida muy buena la que he llevado, y muy feliz. Si volvieran a hacer otra vez, otra vez cantaría. ¿Qué es la Jota para usted? Qué mal, ha sido mi vida. Mi vida ha sido la Jota y mi mujer. ¿Qué tal, Pascual? ¿A qué nos puede decir aquí, acompañando a su marido? Bueno, pues yo muy contenta estoy, y ya me canso de estas fiestas, ya me canso de tantas fiestas que le hacen, y contenta. Pero se la merece. Sí, muy contenta. Pero tengo ganas de ver que termine, me canso. Madre o un muso, mi mujer, madre o un muso. Sin ella yo no hubiera sido nada. Ella me ha ministrado muy bien. Muy bien, hemos sido muy felices. Tiene años felices. Nunca hemos sido de mala cara, nunca. Siempre alegres. Y la alegría da mucha vida a la persona, ¿eh? Lío, lío ninguno. Ninguno. Bueno, Vicente, ha llegado este fin de semana de homenaje por el Centenario del Pastor. ¿Cómo se siente usted? Pues porque es también un gran jotero en Andorra. Mira cómo me siento, muy halagado. Claro, si quiero decir la verdad, estoy nervioso porque no sé el que le voy a cantar ni cómo va a salir. Pero vamos a hacer todo porque salga bien. Y esto es el no da más maños. Esto para Andorra, para el tío José, por supuesto, pero para los andorranos, los que lo queremos. Y para Jota es que no hay más maña. Un homenaje merecido, ¿no? ¿Cómo que merecido? Y hoy llevo solo 52 años detrás de él, ¿sabes? Ya va. O sea que no le he visto cosas mal hechas nunca. Bueno, pues Macario, hoy es un día muy grande. Mañana también homenaje por el Centenario del Pastor. ¿Qué dirías de José? Pues bueno, estamos aquí todos para felicitarle por la vida que ha llevado tan bonita. Porque ha estado con la Jota y gracias a él, pues nosotros con la Jota lo hemos conocido y hemos estado con él toda la vida folclórica que hemos tenido. Bueno, usted conoce bien a Iranzo, ¿no? Supongo. ¿Estuvieron años juntos? Pues sí, él estuvo cantando cerca de los 40 años. Treinta y tantos largos. Estuvimos juntos, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué nos puede decir de José? Me parece que está todo dicho ya. José ha sido un hombre... Bueno, yo puedo hablar en plan artístico. Como persona no hace falta descubrir nada. Pero como artísticamente cantando, yo jamás he visto una voz tan portentosa. Era tremendo esto, en vez de donde íbamos por ahí, si un día estaba bien, al otro mejor. Y mira que a día a día hacíamos un festival por la tarde y otro por la noche. Incansable, un día si otro también, ya digo. Increíble. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra en este homenaje que se le está haciendo a José? ¿Qué diría de José? Pues yo, pues que ha sido muy famoso por el mundo y esto se lo merece. Porque le hemos hecho muchas y está, pues ya es muy anciano y ya, claro, pero muy bien, muy bien. ¿Ha coincidido alguna vez con él? Sí, sí, en el balate, en Zaragoza, aquí por equipo de este alrededor y un día me llamó para cantar. Dice que estoy solo y bájate al balate. Y bajemos y yo me llevo muy bien con él, muy bien y todos muy a gusto. O sea que es un homenaje merecido, ¿no? A Cazar de San Juan fuimos también, a Cazar de San Juan y muy a gusto con él. Pues ahora ya lleva unos años que, claro, por la edad ya no puede, pero muy bien. Hemos venido desde el grupo de aquí, me ha gustado venir. Me dijeron de venir y digo, sí, hombre, no pasa nada. O sea que van a cantar. Yo no voy a cantar por ahí porque ya me vuelvo viejo y no... La voz no me mantiene, pero no, ya no voy por ahí. Ahora con el Macario, este Macario voy y sí. Vamos a empezar la ronda en homenaje a José y Danzo por su centenario. Es uno de los actos que tenemos preparado, pero en primer lugar, el Centro Aragonés de Barcelona le quiere hacer la entrega de la medalla de oro a José y Danzo. Entonces, por favor, los del Centro Aragonés de Barcelona... De parte del Centro Aragonés de Barcelona, casa donde el señor José estuvo allí muchísimas veces, nos honró con su presencia, queremos hacerle la medalla de honor de nuestro centro porque nadie más que él se lo merece. A vosotros, muchísimas felicidades. A vosotros, muchísimas felicidades. Gracias. 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 Estamos encantados de estar aquí y de verlos tan guapos a los dos. Gracias. 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 Gracias.